En una rápida acción, un elemento de la policía capitalina, adscrito a blindar Benito Juárez, que patrullaba en bicicleta, detuvo a un delincuente que había robado autopartes en la colonia Narvarte Oriente. En los videos de seguridad se observa cómo el agente de la PBI cierra el paso al sujeto cuando éste intentaba escapar. La detención se registró en Eje Central, esquina con Atenor Salas. De acuerdo con los reportes de la detención, el sujeto dijo llamarse Francisco Martínez Cruz y había robado dos espejos de un vehículo, por lo que fue trasladado al Ministerio Público luego de ser identificado por las víctimas.